¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Adriana Miches y el día de hoy estamos en la sección de Crearte. Vamos a hacer un bolo navideño con fieltro. Vamos a necesitar un contenedor, un poco de fieltro y una decoración navideña. Lo que vamos a hacer es pegar nuestra tela en el contenedor. Vamos a irla trabajando. Ustedes pueden utilizar todas las cosas que tienen en casa para hacer sus bolos esta temporada. Así es que no se limiten por el color ni por los materiales. Ya que tenemos formado nuestro contenedor, vamos a poner adhesivo en la parte de arriba para colocar nuestra decoración. Entonces vamos a pegar un poquito. Vamos a irlo pegando. Ya lo saben que tenemos cursos todo en línea, de todo tipo de cursos. Así es que si tú quieres aprender, bueno, pues estamos listos para que aprendas. Vamos a ir pegando la partecita de la decoración para que quede bonita. Y rápidamente vamos a terminar. Muy bien. Pues el día de hoy ya tenemos nuestro bolo. Ya saben, mi nombre es Adriana Miches y los espero la próxima vez aquí en Show Manual. Compartan nuestro video.